No pretendo ser la gota que derrama tu silencio Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento No pretendo ser la huella que se deja en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo Ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña No pretendo ser la llama Donde enciendes tus pasiones Ni pretendo ser la espada Que atraviese tus errores No pretendo ser el aire Que respiras en la noche Ni pretendo ser la carne que destila tus derroches Solo quiero ser la mano que se llene de quebranto Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada La caricia que se entrega sin razón Y sin paladas Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión Para darte mi ilusión No pretendo hacerte mío Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte mi ilusión Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña Solo quiero ser la mano que se llene de quebranto Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada La caricia que se entrega sin razón Y sin palabras Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión Para darte mi ilusión No pretendo hacerte mío Simplemente es el amor Cuando ha roto sus cadenas Para darte el corazón No pretendo ser tu dueña Simplemente es el amor Bravo, Coqui, querida Bienvenida Buenas noches No es una grabación Exactamente 22.15 10 y 15 de la noche Me pone muy feliz que estés Hay una historia muy linda Una historia muy limpia Y fundamentalmente Una historia de reconocimiento y admiración Hacia el artista Hacia la persona Hacia la familia Bienvenida Muchas gracias Me has hecho transpira No, pero Qué nervios Qué voz Qué voz Qué don Muchas gracias Es que yo amo esto, Juan Vengo de cantar 5 veces en 4 días ¿Dónde estuviste exactamente? En Buenos Aires Mira, en Buenos Aires hemos hecho Tenemos además de las presentaciones que hacemos en el interior Que ya te voy a contar Hicimos Buenos Aires Eventos como la Cámara Argentina de Perfumerías En Buenos Aires Hicimos para Laboratorios Gador En Puerto Madero Porque además, como te digo De hacer eventos para el público Hacemos eventos privados para empresas Donde aparezco de gala también Y bueno, les rompo el corazón a varios Te anduve engañando No, por eso Por eso no puedo acercarme a vos Porque yo De pronto Entro en tu En tus Mancillas En tu corazón Y luego me hace sufrir No estoy en edad para sufrir Y muy importante Estuvimos en la casa de Córdoba En Buenos Aires En la calle Callao En la calle Callao Era la noche de las casas de provincia Para mí como cordobesa Imagínate lo que fue estar En la casa de Córdoba Me sentí en mi casa Todo en una semana Eso fue solo dos días Sí Y eso fue en la casa de Córdoba Agradecidísima Si me moría Ahí me moría En territorio cordobes Sí Y estuvimos el viernes No me quiero equivocar El día sábado, perdón En Isla Verde Ante más de tres mil personas Y estuvimos en Generaldeza Que no te puedo explicar Lo que fue esa fiesta Para cerrar esa semana El día domingo Así que bueno El amor del público Es todo para mí Encima canto Lo que se me canta Me visto como quiero O sea, soy feliz El repertorio tuyo Abarca diferentes situaciones Diferentes ritmos Sí, últimamente Yo te vi en el ND Este En la calle Paraguay Y Zipacha Sobre Paraguay Y me pareció un show magnífico Estamos hablando de hace tres años Más o menos Viste que hubo como diferentes vestuarios Diferentes momentos Exactamente ¿Quién fue Cozano el que te vistió? Fue Claudio Cozano Como siempre Y si no es mi madre Lo traiciono con mi madre únicamente Pero sí Como bien decís Me preguntan siempre ¿Cuál es el estilo? Y les digo All inclusive Porque Desde el himno nacional Que hemos tenido la suerte De que nos convoquen para eventos A cantarlo Hasta Folclore Bachata Balada Bolero Cuarteto Para el cierre Porque si no me matan Soy cordobesa Y cada vez más cuarteto ¿Y qué temas es en el cuarteto? Y cuarteto homenajeo El monstruo Sebastián A Rodrigo A la mona A la barra Y incorporamos cada vez más Me falta Jean Carlos Me falta Así Vamos sumando De hecho este verano Vamos a hacer un homenaje al cuarteto En festivales como Colectividad de Altagracia El de Embalse El Fede Alessandro Y nuestro amigo Está por cerrar A ver si nos escuchan El Festival del Humor En San Francisco Es lindísimo Mira Clavero Mira Tengo un verano Que te digo Nos vamos a ir de vacaciones En marzo recién Marzo a abril Nos van juntos Qué bueno Pero bueno Es merecedor Por parte de la gente La gente pide Reclama Y quiere verlo En Joy Punta del Este En el Conrad En Joy Mendoza Estuvimos No te juro Juan Que ha sido un año Vamos a estar en Villa Concepción Del Tío Este viernes Ahí me pasó mi hermana Santa Rosa de la Pampa El 16 Embalse Y te la juntas La vas a juntar En Pala Este verano No 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 Están así Yo no cobro Un millón de pesos No A lo que voy A lo que voy Es El espectáculo Cuánto dura Que haces por ejemplo En un festival Una hora Hora 15 Nunca No Siempre dura más Porque yo me cuelgo Y me hacen señas Y me dicen Basta Y yo dale Dale El último festival Que estuvimos Con el Fede Ahí en Embalse Que había más de 8000 personas Estaban los Guaires Esperando Y le dijo Uno de los Guaires A mi hermana No, no Tranquila Que siga Porque se armó Una fiesta Con Cuarteto Y colectividades Seguía Vale Lynch Y también Bueno Que siga Y Cuarteto Cuarteto Así que En estos festivales En esta ocasión Desde el comienzo Vamos a arrancar Con Cuarteto A full Más La canción Que hoy vengo A presentar Todavía Vos sabés Que está siempre En difusión Acá Gracias Vos sabés Lo que cuesta Te lo cuentan Eso Si Todo el tiempo Todo el tiempo Porque además A ver No quiero ser como Que suene feo Pero Lo pasan mucho Las radios del interior Y ustedes Hay radios Que realmente Cuesta horrores Que toquen las canciones Vos sabés Siendo bueno el tema Siendo muy bueno el tema El tema Que presenté Que si quieren Hoy también cerramos con ese Que me compuso Especialmente Alberto Plaza Un hit Llévame Contigo No digo Porque lo cante yo Pero digo Son canciones Realmente muy bellas Pensadas para radio Me gustó lo de Pasa Me gustó El dueto Que te acompaña De Colombiano Unos genios Zona Prieta Zona Prieta Significa zona negra Porque uno de ellos Es negro Y se llama Zona Prieta Son colombianos Los conocí Gracias a Alberto Plaza Han hecho giras Con Juan Gabriel Son unos genios Terminas muy bien El año Y arrancas muy bien El año Para vos El escenario Es clave Fundamental Lo necesitas Si Es todo para mi Juan Por eso estoy soltera Yo te iba a comentar eso Si El estado civil Tiene algo que ver Con tu vocación Esto El máximo rival De supuestamente Un novio De una pareja De alguien Que de verdad Te ama Entre el escenario Y el amor ¿Se puede convertir? Yo creo que si Yo creo que Puede haber hombres Que obviamente No renieguen de eso Porque saben Que es de lo que yo vivo Y no lo voy a dejar Por ningún motivo Porque no se trata De un tema económico Se trata de una pasión O sea Aunque mañana Viviese en un castillo De cristal Cosa que no me interesa Y no te dejan andarte Morir Y no me dejan andarte Yo me muero Es como mi Es como tu carrera ¿Me entendés? Uno se muere Si no hace lo que ama Va más allá del dinero Por eso te digo A veces Hay eventos que vamos Por muy poco dinero En relación a lo que se cobraba Hace unos años Hay cada vez más trabajo Por menos dinero Pero Yo mientras pueda Comer con eso Y vivir de eso Realmente Nunca lo voy a dejar A ver Aunque no pueda comer También me encanta Hay una licucina en la puerta Me dijeron que vos Fas la dueña Y tenés un chofer Esperando No, yo no soy Le mando a Tobías Al chofer De la señora Este Mi querida amiga No, mentira No, no necesito eso Yo soy re de Yo hoy decía Mi vieja Hoy se me pinchó una rueda Justo y le digo a mi vieja Yo mientras el auto Ande por fuera Lo que le ve a la gente ¿Vos sabés que dicen Que es buena suerte eso? Sí Eso y otras cosas Tenía un tornillo en la rueda Pinzar Pisar otras cosas Y demás Contame algo Coqui ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Te demanda a vos Grabar un CD completo? Un disco completo Depende Depende Donde se grabe Con que repertorio Y si hay invitados Hoy por hoy Por ejemplo Los chicos de Zona Prieta Para que la gente sepa Ellos te envían Es todo vía digital Correcto Ellos graban la canción Sobre la pista que vos le envías Ellos te envían sus voces Pero también depende De la producción Quiero destacar Que todos los arreglos Y producciones Que estoy haciendo Los estoy haciendo Con Andrés Acuña Que es mi director musical Los hacemos acá en Córdoba Hoy ya no hay tanta distancia Entre lo que es grabar En tu país O en un país de afuera Antes Uy grabé en Estados Unidos Hoy por hoy Con los buenos equipos Que hay acá Y todo Se puede grabar En cualquier parte Coqui si tuvieras que elegir Pares tuyas Contemporáneas De otro tiempo Es difícil Porque Bueno Por ejemplo Vamos a buscar A cantantes De otros países Por ejemplo Y Olga Tañón Olga Tañón Yo siempre quise ser La Olga Argentina Que fuerza que tiene esa mujer Porque es Olga Cañón Le digo yo Tiene un caño en la voz Tremendo Y además ella Canta con mucha alegría Y pasión Canciones muy parecidas Al cuarteto De hecho hay muchos Cuarteteros que han traído Las canciones de Olga A la Argentina Que son merengue Los han convertido en cuarteto Que es prácticamente lo mismo Y entre medio Canta De amor Ella sube al escenario Y Es una fiera Es una mujer salvaje Así se llama Mi próxima canción Y me inspira un poco En mi madre En Olga Veo como son esas mujeres O capaz que un poco En mi misma también Y compuso Estoy componiendo una canción Terminando Mujer Salvaje Así que me siento Muy identificada con Olga Con Alberto Plaza Pero Alberto ya es como Diez mil escalones Más arriba que yo Porque ¿Qué dice él de tu crecimiento? ¿Se pone contento? ¿Se pone feliz? Cuando le mandé pasa Creo que me envidió Porque me dijo No, la quiero Le encantó la canción Sí Además conoce a los chicos De Zona Prieta Y me dijo Me encanta Aparte me dice Ya con leerte Sé si estás bien O estás más triste Todo el tiempo Nos escribimos Yo sé que él está De maravillas Este Casado Con su nueva mujer Su nuevo baby Entonces bueno Está sentimentalmente mejor ¿No? Está muy bien Me arreglo mucho Porque es un gran tipo Su estado es felicidad Fantástico Entonces cuando yo le cuento A Alberto estoy feliz Él siempre me dice Vos apóyate en vos misma En tu alegría de cantar De poder cantar Lo que quieras Y yo Pero te parece Que esta canción Coqui Tenés que seguir tu instinto Y cantarle a la gente Lo que a vos te haga feliz Te hago una pregunta Este tema que vas a cantar ahora Sí Es la primera vez que lo cantás En vivo En directo En una radio Aquí en Córdoba Sí, totalmente De hecho lo he cantado en vivo Ahora el finde Se lo presenté a la gente En Isla Verde Y con tanto respeto Lo aplaudieron Como si fuese No sé Un hit Realmente Así que muy agradecida Gusta mucho Porque es una canción Melancólica Pero a la vez Estos chicos Son aprietas Le han dado Viste este Y en la regladora Andrés le puso Como esta cosa De reggaeton Totalmente Totalmente Me encanta Por eso lo paso No porque sea amigo tuyo O porque te quiera De alguna manera Encandilar Pasando un tema tuyo No, no Todo lo contrario Y aparte la gente lo pide Hay una cantidad De seguidoras y seguidores Que te aman Y para los que no Que están escuchando También que la escuchen Y la disfruten Obviamente Y que opinen Que opinen Ahí está Constructivamente Muy bien Muy bien Muy bien Amigas y amigos Son las 22-26 En la movida de la noche En primicia absoluta En vivo Canta Pasa Coqui Ramírez ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando cierro los ojos Vuelvo a pensar en tu cuerpo Desnudo cerca de mí Pasa que entre estas cuatro paredes Desde un cometa sin redes Quiero saltar sobre ti Hoy tengo sed de tus besos Y hay hielo en mis huesos Deseándote a ti Y entre el amor y el deseo No encuentro consuelo Si ya te perdí Puede ser Puede ser Que la tierra se abra Que se llenen de estarcha El Caribe y el sol Puede ser Que un tapiz de acuarela Caiga sobre una estrella Y le cambie el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Hasta besé a otro hombre Pero Nunca dejaré De amarte así Y al diario me pregunto ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Cierro los ojos Y siento que me abrazas Tengo un vacío tan inmenso En mi corazón No sé qué pasa Pero esto es lo que pasa Haceré la ilusión De otros días Deja caer en mi herida Como gotitas de hielo Mis sueños y deseos En mi vida son de ti nomás Hoy tengo sed de tus besos Y hay hielo en mis huesos Deseándote a ti Puede que la luna ya no brille para mí Y entre el amor y el deseo Te encuentro con celos Si ya te perdí Pero nunca, nunca dejaré de amar Puede ser Que la tierra se abra Que se llenen de estarcha El caribe y el sol Puede ser Que un tapiz de acuarela Traiga sobre una estrella Y le cambie el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Hasta besé a otro hombre Pero Nunca dejaré De amarte así Que lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero que tú estés acá ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pase lo que pase Mi corazón pertenece a ti Pasa que mi corazón Mi corazón Se la pasa Pensando en ti ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede ser que la tierra se abra, que se llenen de escarcha el caribe y el sol Puede ser que te olvides mi nombre, que quizás hasta verse a otro hombre Pero nunca dejaré de amarte así, así ¡Eso! No es fácil porque está constantemente trabajando y aparte sería un abuso que yo le diga, bueno, te espero cuando vuelva de un viaje que voy a hacer y que voy a regresar No, tener a Coqui Ramírez y no aprovecharla con un tema más y dialogar un poquito más ¿Más? Puede ser un tema más No, ahora No, 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 no Hay una pequeña pausa porque viene el mito y forma primero Estás bellísima, Coqui Me estás haciendo sudar, ¿eh? No, no, pero de verdad Bueno, pero vos le pones Pará, te vi en Susana, flaquito, ¡qué flaquito! Te vi hecho un bombón, sí, te vi hecho un bombón Te felicito, además Tu mamá lo vio también, ¿no? Mi mamá lo vio, mi tía, todas ¡Qué divino que está Juan! Aparte muy fino, muy bien hecho el sketch Martín Bossi, un grande como siempre Debuta mañana o pasado mañana en Mar del Plata Me encantó verte, frenando los puñetes de Susana a Cala Sí, a Martín Bueno, a Renato, el personaje que hacía Calabro Señoras y señores, está en vivo, está en directo Vamos a reiterar las vías de comunicación Whatsapp 351-630-0810 ¿Qué te pareció? Este tema pasa Aparte de la propuesta del día de hoy De la consigno del día de hoy Del divertimento de la noche de hoy Contestador, Patricio, por favor 526-1330-526-1331 El Facebook, Radio Mitre Córdoba y el Twitter Arroba Radio Mitre CBA Aparte, bueno, está la gente también comunicándose a través de mi celular Mi cuenta es arrobajamateico Y mi Instagram es jmateico Un beso, un abrazo Felicísimos estamos todos Toda la barra de la noche de Radio Mitre Córdoba O de Mitre Córdoba AM810 FM 97.9 O si no, www.radio-mitre-cordoba.com.ar 100radios.com Y por cablevisión digital número 953 Coqui Ramírez, se queda un ratito Vamos con el Mitre Informa Primero Orfeo Suites Hotel Salsipuedes Presenta Orfeo Sierras